Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 la mejor guitarra electroacústica. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos la mejor guitarra electroacústica, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la electroacústica de tapa. Si simplemente estás comenzando en el mundo de la guitarra, la colección GR4 Sons RB120BK15WPK quizás te cautive. Esta colección consiste en una guitarra con un diseño de alta calidad ideal para todo tipo de artistas, con un elegante diseño en negro además de una producción de excelente calidad junto con resistencia para brindarle sensaciones mucho mejores al tocar. El artículo también se logra mediante un sistema de amplificador de 15 vatios, especialmente creado para conectar el sistema eléctrico de la guitarra para mejorar las sensaciones y la potencia de audio adicional de sus eficiencias. Avanzando en el número 4, tenemos el guitarra electroacústica. Con un cuerpo increíblemente delgado, una base algo redondeada y una parte superior lisa con una vista despegada, valorará una excelente sensación de simplicidad cuando sostenga esta guitarra redonda de GR4 Music. Su diseño reducido superficial único hace que la práctica sea muy simple gracias a la luz y también es cómoda de sostener. Adecuado para manos más pequeñas, artistas novatos y, además, guitarristas eléctricos, el cuello delgado permite una accesibilidad simple a todo el diapasón. Solo necesita adjuntarlo para obtener tonos acústicos notables. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Wasbur WD7 SEM. La mayoría de los compradores tienen una tasa de interés en descubrir una de las guitarras electroacústicas más eficientes de 2019. Presentamos este diseño que incorpora numerosos tipos de madera dura en su marco, teniendo realmente un mástil creado en caoba, un diapasón hecho en palo de rosa y el principal tapa, hecha con madera maciza de abeto. Esto pretende una resistencia preferible y además, lo más importante, la producción de un sonido placentero. Por otro lado, debemos mencionar que los fabricantes de ajustes utilizados son de fundición a presión, para soportar un total de seis cadenas. También destaca su llamativo diseño en negro que es muy agradable a la vista. Aquí viene el número 2, tenemos el Martin Smith W401N. Como la mejor guitarra electroacústica con un porcentaje de calidad de precio, es decir, entre una de las más económicas, definitivamente ubicará este diseño, que se define por un diseño llamativo, que puede ubicarse en tres tonos, aunque hoy el modelo es negro. Tiene una estructura resistente que incorpora recubrimientos cromados y cuerdas de acero, que producen un sonido mucho mejor y también significan un nivel considerable de robustez. Cuando se trata de la amplificación del sonido, esta guitarra ofrece sencillez porque tiene un transductor incorporado, por lo que se prepara para conectarse al cable que da como resultado el amplificador correspondiente. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Epiphone Edge 200C. La guitarra Epiphone Edge 2 VSGH1 combina una estructura adecuada, así como la construcción y la construcción con una imagen agradable y cómoda al tocar. El cuerpo de la guitarra está hecho de madera de arce, con un edificio modular, que se completa con una guía de abeto, que utiliza un ruido agradable y premium. También utiliza una gran imagen gracias al diseño exterior en tono vintage Sumburst, que le ofrece un toque atemporal y adicionalmente típico. Con respecto al poste, esto además tiene una luz además de la construcción inmune, que sostiene las cuerdas en un puente de palo de rosa que proporciona ruidos mucho más claros y mucho más agradables. Preocupando las características electroacústicas, estas se basan en las pastillas Esonic 2. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización.